¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeLobo. Este 18 de febrero se lanza Horizon Forbidden West para Playstation 4 y Playstation 5, la secuela de Horizon Zero Dawn. Es por eso que el día de hoy te vamos a presentar un resumen de Horizon Zero Dawn. Bien cocinadito, bien calientito y con todo el estilo de FedeLobo, para que vayas bien enterado de lo que va a pasar en Forbidden West. Que comience este video de un futuro post apocalíptico, máquinas mamalonas y mujeres pelirroja con barba. Jaja, ese güey, púchale play. Había una vez un hombre llamado Roast, un guerrero desterrado, que el día de hoy llevará a una pequeña bebé a la cima de una montaña para completar un ritual y bautizarla. En el camino nos cuenta la historia de cómo la civilización antigua le dieron la espalda a una diosa importante y por ello se extinguieron. Roast está hablando de la extinción de los humanos, que por alguna razón se destruyeron entre ellos, el mundo volvió a nacer y ahora los seres vivos que andan por este mundo parecen animales pero con cuerpos mecánicos. Miren, hay caballitos, toros, cocodrilos, jirafas, tigres, etc. Pero todos en versión Terminators. ¿Tratas de decir que viene del futuro? Un futuro posible. Así es amigos, la historia de este juego es post-apocalíptica. En fin, el Roast llega a la cima de la montaña y ahí encuentra a una de las tres sacerdotisas principales de la tribu Nora, la tribu de la que Roast fue desterrado. Esta señora se llama Terza y vino a dar su bendición al ritual. El señor se acerca al risco y a la rey león grita el nombre de la bebé que será Aloy. Lo malo es que a los segundos llegan otras dos sacerdotisas Nora, que están bastante cabreadas de que a esta niña la estén tratando como uno de ellos cuando ni siquiera tiene madre. Y es que les adelanto un poquito la historia. Esta bebé fue encontrada de repente en la entrada de un templo importante de los Nora. ¿Alguien la abandonó? ¿Por qué apareció así nomás? Desde entonces, las sacerdotisas se la dieron a Roast al que no le importa de dónde vino o por qué nació. Él la va a cuidar como su propia hija. Así inicia esta historia, métele la intro. Seis años pasan y Aloy sigue siendo rechazada por la tribu Nora. Miren cómo esta pinche vieja la ignoró. La peli roja se enoja y corre que corre. Y por no poner atención a dónde anda pisando, se cae en una caverna oscura, que al parecer son restos de lo que era una base. Aquí encuentra un aparatito llamado Focus o Foco, que pone en su oído y con el cual puede ver datos y tecnología avanzada del entorno. Roast no está muy de acuerdo en que lo conserve, pero como la niña no quiere dárselo, al final la deja tranquila, con la condición de que aprenderá a cazar y a defenderse por sí misma. Gracias a el foquito, Aloy aprende bastante rápido sobre las bestias mecánicas, sus puntos débiles y hasta predice sus rutas. Todo iba bastante bien, hasta que uno de los niños de los Nora se burla de ella, diciéndole que es una sin madre y le lanza una piedra. Sangre sucia inmunda. Aloy no entiende por qué la odian tanto. ¿Dónde está su madre? ¿Por qué no tiene una? Roast le responde que las matriarcas saben la respuesta, pero solo podrá dirigirse a ellas si supera una dura prueba en la que se valida la mayoría de edad y valore los Nora. Decidida a superar este reto, la niña se somete a un entrenamiento que durará años y que la convertirá en una verdadera cazadora. Ahora sí, bien cazadora y bien empoderada, Aloy está lista para la prueba, pero antes Roast le dará una última enseñanza. No pelear para ella misma, más bien debe servir a un propósito más grande, proteger a los Nora a pesar de que la han tratado como una desterrada. ¡Qué humildad la del Roast! ¿Sí o no? Nuestro macho hombre acompaña a su hija hasta la entrada de la aldea, donde se realiza la prueba y le da un collar para que pueda recordarlo. ¡Ah caray! Dísela a Aloy, ¿por qué parece que te estás despidiendo? Y es que si completa la prueba, Aloy ya será parte de los Nora y se le tendrá prohibido hablar con cualquier desterrado. Obviamente la pelirroja no planea cortar contacto y promete que una vez que supere la prueba, lo buscará a escondidas. ¿Por qué Roast es un desterrado? ¿Por qué dejó de ser parte de los Nora? Lo explicaré mucho más adelante, ¿ok? ¡Está bien! Pues bueno, nos vemos a la salida, dice Aloy, y entra a la aldea donde es recibida por Terza, que una vez más le da su bendición. También nos encontramos con este chico llamado Tev, que le regala un traje a Aloy diseñado especialmente para ella, en agradecimiento porque en el pasado le salvó la vida cuando apenas era niña. Además de los candidatos a la prueba, llegan al poblado dos hombres de otra tribu llamada los Shadow Karja, enviados por su gobernante conocido como el Rey del Sol. Los Karja atacaron a los Nora hace algunos días, y hoy su líder pide disculpas enviando a estos dos señores, uno llamado Erend y el otro Olin. Este último es importante porque al igual que Aloy también trae un foco. Lo raro es que Aloy quiere platicar con él porque vio su aparatito en la oreja, pero este tipo comienza a comportarse muy raro, como si al verla hubiera descubierto algo. No hay tiempo para pensarlo, porque Aloy, ahora sí sí, tendrá que enfrentar a más jóvenes en la dichosa prueba, y entre los candidatos se encuentra el chingado niño mamón que tiró aquella piedra, que ahora sabemos se llama Bast. También conocemos a Bala, una joven muy agradable que recibe con su amistad a Aloy. Así comienza la prueba. A pesar de que Bast y algunos otros Nora se la pasaron jodiendola, Aloy se las arregla para ser la primera en terminar la prueba, ganándose oficialmente el nombramiento como una Nora hecha y derecha. En su cara pinches noras envidiosos, ¡jjote su madre! La felicidad dura poco, pues la tribu es atacada por un culto misterioso con máscaras que van a demostrar que no se andan con chingaderas, porque luego luego matan a todos, incluyendo a Bast y Bala. ¡Aaah! ¡Bala! ¡Bala! ¡No! ¡No, no, 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 no! Aloy se las arregla para luchar contra estos mercenarios, pero es alcanzada por el que parece ser el líder, un hombre muy pechudo. ¡A mi chavita no me la tocas! Dice el Rose, que aparece en este momento y mano a mano combate contra este viejo diabólico. Nuestro héroe se defendió bastante bien, pero el esfuerzo es en vano, pues recibe una apuñalada y fuera de combate, solo le toca esperar como este cabrón prende la mecha de unas bombas que destruirán todo el risco para calcinar los cuerpos que quedan. Con sus últimas fuerzas, Rose se arrastra hacia Aloy, la tira al barranco y entonces se despide de esta historia. ¡Aah! ¡Ese es un verdadero hombre! Aloy es encontrada muy mal herida y es salvada por la misma Terza, que la esconde en la montaña más sagrada de los Nora. La piel roja despierta y una vez que se vuelve a equipar, encuentra uno de los comunicadores de aquel culto misterioso. Y se va para atrás cuando se entera que estos tipos la estaban buscando específicamente a ella, ya que fue grabada por Olin y alguien ordenó su muerte. El motivo por el cual querían matarla es porque su ADN coincide con el de otra mujer llamada Elizabeth Sobek, mujer que Aloy jamás había visto. Terza se encuentra con ella y la lleva a lo más profundo de la montaña, donde está el templo de la diosa que venera a los Nora. Y aquí la sacerdotisa explica el origen de Aloy. Como recién nacida, la tribu la encontró en la entrada de este lugar así nomás. ¿Quién la dejó ahí? ¿Por qué apareció de la nada una bebé? Es un misterio, muy misterioso. Aloy se para justo enfrente de esta puerta misteriosa, la cual activa un escáner para confirmar su identidad. Pero una voz le rechaza la entrada porque al parecer sus archivos se han corrompido. Jaja, miren a la Terza toda asustada, pensando que la voz de la puerta es de una diosa, cuando todos sabemos que no más es la voz de una inteligencia artificial. Jaja, qué mundo. Como Terza es muy religiosa, nombra nuestra lucha a una mujer como una buscadora del clan. Nombramiento que se le da solo a integrantes muy selectos de la tribu, que básicamente les da permiso para viajar entre reinos y tierras sagradas. La misión de Aloy será la de encontrar una forma de curar la corrupción que sufre su supuesta diosa. Obviamente, las otras dos sacerdotisas no están de acuerdo, pero que se jodan. El juego debe continuar. ¡Uy! Un par de viejitas enojadas. ¡Uy, qué miedo! ¡Ya, señor! ¡No se burlen! ¡Uy, uy, uy! Miren, miren cómo tiemblo. ¡Uy! ¡Qué escalofríos! ¡Uy! Aloy se dispone a investigar primero a Olin viajando a la base de los Shadow Gardia, una ciudad llamada Meridian. Pero el viaje aún ni comienza y ya se encontró con su primer obstáculo. A la base Nora llega una criatura robótica que por alguna razón está corrompida. Miren cómo le salen cosas rojas del cuerpo. Además, de alguna manera puede tomar el control de las otras criaturas, algo que una máquina normalmente no puede hacer. No se preocupen, Aloy se lo chinga. ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso mamona! A este robotsote lo bautizaremos como corruptor, porque él corrompe y así lo voy a decir. Él recupera la parte de este robot que le permite controlar a las demás bestias y así logra tomar caballitos, toros y estas cosas que parecen pollos. Entonces comienza su aventura. Camino que camino, exploro que exploro. En el camino conoce a una Nora llamada Zona, que está siguiendo el rastro de los que masacraron a los jóvenes de la prueba. Y después, ahora sí, llega a la ciudad Meridian, donde se encuentra con Erend, el tipo que acompañaba al inicio de la prueba al pelón que estamos buscando. Este resulta ser un tipo muy amable, así que después de entender toda la situación, la pelirroja encuentra una grabación holográfica donde descubre que un in estaba siendo obligado a cooperar con ellos. Si no, le mataban a su familia. Nuestra heroína arrastrae a este tipo para hablar, pero va a encontrarlo rodeado de los miembros del culto, que andan ocupados reactivando unas bestias bien malditas. Hombre, y ahora cómo le voy a hacer para luchar con estas cosotas, dice la Eloy. Nomás he luchado con chiquitas y ahora son terminators grandes, no me jodas. No se preocupen, los transmisores de los enemigos son inhabilitados por un misterioso aliado, el cual aún no sabemos quién es. Nuestra guerrera pelirroja aprovecha la situación y se chinga todo. Con las máquinas destruidas y Olin a su merced, Eloy le pregunta quién carajos son las personas que están intentando matarla. El viejo pelón revela que esta facción es un culto llamado Eclipse, y a su vez pertenecen a la tribu de los Shadowcarja, los seguidores del anterior Rey del Sol, que fue conocido por ser muy violento y brutal, y que con el paso del tiempo fue derrocado por este hombre llamado Abad, el Rey del Sol actual. Parece al fedelongo, ¿no? Otro miembro del fedeverso desbloqueado. Jaja, este men. El culto Eclipse no está muy de acuerdo con el nuevo Rey del Sol, por eso quieren conquistar Meridian a la fuerza. Asustado, Olin nos revela que los Eclipses siguen las órdenes de una deidad conocida como Hades, deidad que una vez él mismo escuchó hablar y que define como un demonio. Eloy no se deja llevar por historias de espíritus chocarreros, y mejor pregunta, ¿quién es esa tal Elizabeth Sobek? Olin reconoce que nunca la ha visto en persona, pero su transmisor captó la imagen de esta misteriosa mujer en unas ruinas antiguas. Ah, sí, ¿cierto? El peloncito también menciona que el hombre mamadísimo que estuvo a punto de matarla, el responsable de la muerte de Roast, lleva por nombre Elise, y es muy violento, muy diabólico. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Aún no va a llegar la venganza, porque Eloy en este juego tiene complejo de Link, de The Legend of Zelda, y tendrá que hacer un chingo de favores primero. Recientemente, Eren perdía a su hermana Erza, que fue asesinada en un campo de batalla que Eloy ayuda a investigar. Gracias a las pistas y a su foquito, se da cuenta de que tal vez su hermana sigue viva, y el cadáver que encontraron era un reemplazo para engañar a la gente de Meridian. Eloy se reúne con Abad, el Rey del Sol, al que le encanta hacer cosplays de Moctezuma, y junto a Eren trabajan para encontrar el verdadero paradero de su hermana. Investigo que investigo, tasajeo que tasajeo, viajo que viajo. Nuestros héroes llegan a un campamento enemigo liderado por un viejo aliado de Eren llamado Derval, que un día traiciona a sus amigos cuando asesinaron a su familia, y se puso más violento cuando se enamoró de Erza y ella lo rechazó. Jaja, viejo berrinchudo. Luego de acabar con los guardias del lugar y después de algunos flechazos en la jeta de los malos, el par encuentra a Erza en una celda, pero ya es demasiado tarde. Las torturas la han llevado al borde de la muerte, y con su último aliento nos cuenta que Derval planea causar caos y destrucción en Meridian. ¿Por qué todos quieren apoderarse de Meridian? ¿Había en otros lugares más bonitos como Chiapas o Mazatlán? Ay, no sé. Eren y Eloy viajan de regreso con Abad para advertirle del peligro, pero se encuentra con que Derval ya se chingo a todos, y los está torturando con una máquina sónica que los tiene aturdidos. Todo en esta historia lo tiene que hacer la Aloy. Todos son unos inútiles, no me jodas. Derval se ríe que se ríe, y para terminar con su plan macabro, intentará activar unos explosivos que instaló en su propia casa, para causar caos y causar destrucción. Lo que no sabe es que minutos antes, Eloy y su compa los habían destruido. ¡Mocos! Como no pasa nada, se cabrea, y aquí es confrontado por nuestra luchona pelirroja, que le da unos buenos chingadasos. Ah, pero Derval tiene un último as bajo la manga. Se saca un dispositivo que invoca unos pajarotes robóticos, y los vuelve violentos. Comienza el duelo contra estos pterodáctilos Terminators. Eren se acerca al viejo derrotado, y ahora tiene la opción de matarlo o dejarlo vivir. Al final prefiere dejarlo a disposición del rey Abad, para que siga sufriendo en vida. ¡Qué bien! Una cosa menos. Nuestro mujerón continúa su jornada, llegando a aquel lugar donde Olin registró a la misteriosa Elizabeth. Lo malo es que la zona está siendo custodiada por el culto, y un maquinón llamado Deathbringer. No se preocupen que si viejos mercenarios, mamados, ni máquinas voladoras han logrado detener a Eloy, menos va a lograrlo este Terminator lento. Lo que sí es preocupante, es que Eloy toma uno de los comunicadores de sus enemigos, y escucha al dios ese que dirige Eclipse. Hades menciona que es inaceptable que el objetivo siga vivo, y hace explotar el dispositivo para que Eloy no pueda tener más información del culto. Bueno, pues la vida sigue, dice la pelirroja, que escala todo en la torre, y llega a una puerta sellada que la escanea, y le da permiso de entrar gracias a su ADN, reconociéndola como Elizabeth Sobeck. Es en lo más alto de este lugar, donde Eloy se encuentra con algunas grabaciones, que explicarán por qué los humanos se extinguieron. En la grabación, vemos a Elizabeth hablando con un hombre llamado Ted Farrow, el líder de una compañía que producía armas avanzadas. En esta conversación, se nos da a entender que Ted construyó una línea de robots de guerra, con la habilidad de replicarse. Con el tiempo, estos robots comenzaron a pensar por sí mismos, desobedeciendo a los humanos. Lo peor de todo, es que estas cosas tienen la capacidad de consumir seres orgánicos vivos, para seguirse duplicando, y para seguir funcionando. ¿Por qué construyeron armas con características tan peligrosas? ¿No se les hace que Ted fue muy estúpido? Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Revelándose contra la humanidad, las máquinas devastaron a las ciudades principales, aniquilando o devorando cualquier humano que pusiera resistencia. En esta grabación, Elizabeth concluye que a la humanidad no le quedan más de 15 meses de vida, y propone poner en marcha un plan de contingencia llamado Zero Dawn. Lo malo es que la grabación aquí se acabó. Pobrecita Aloy quedó más confundida. ¿Por qué tiene ADN de Elizabeth? ¿Fue su madre o es una descendiente de ella? ¿Qué es eso de Zero Dawn? ¿Cuándo sale el GTA 6? No quiero dormir, quiero respuestas. En este momento aparece un nuevo personaje en la historia, Silence, que es el hombre que le ayudó en aquella ocasión que luchó contra los Deathbreakers. Este peloncito nos cuenta que ha dedicado toda su vida a tratar de descubrir qué pasó en la era antigua, y qué pasó con la civilización humana del pasado a los que él llama antiguos. Silence también le comenta que durante mucho tiempo la ha estado espiando por medio de su foco, porque sabe que ella es especial y tiene el presentimiento de que lo va a ayudar a descubrir los misterios de los antiguos. Oye, entonces, si la Aloy iba al baño o se bañaba, ¿el Silence la veía? Yo creo. Órale. ¿Y dónde se consiguen estos foquitos? ¿Son caros? Silence le da la ubicación de otro recinto militar antiguo donde en la pelirroja encuentra los restos de una inmensa máquina, y al chingado culto que no para de traer de vuelta a más Deathbreakers. Después de acabar con estos tipos, nuestra heroína descubrió una grabación donde varios comandantes se reunieron con la doctora Sobek. Para darle más tiempo de terminar su proyecto Zero Dawn, los militares impulsaron una campaña de guerra en la que mandaron a miles de civiles a pelear contra las máquinas. Esto fue considerado como el peor crimen de la armada, pues la gente solo era enviada a su muerte por el bien del proyecto de la doctora Elizabeth, el cual ya estaba en desarrollo en una base en Utah, donde trabajaban científicos especialmente seleccionados por Elizabeth. Es en esta base a la que Aloy tiene que entrar para saber de qué trataba el dichoso Zero Dawn, pero entrar no será nada fácil, pues la base está exactamente debajo del palacio de los Shadow Karja. La única forma de infiltrarse es que la pelirroja desactive la red de comunicación del clan entero. Silence le da instrucciones de cómo hacerlo, pues él ayudó al culto Eclipse en el pasado, y conoce muy bien sus instalaciones. Medio dudando de este pelón, Aloy se infiltra en esta selva, pero se va a ir para atrás, porque el mismísimo Hades la descubre. No se preocupen, que antes de que Hades pueda hacer nada, Aloy destruye esta caja que interconecta todo, y así logra su misión. Decimos todos, abajo Hades viva Humex. Con los Karja incomunicados, ahora sí, Aloy entra a las cavernas debajo de la ciudad, y ahora descubre que es esto llamado Proyecto Zero Dawn. ¿Quieren saber qué es? ¿Quieren que les diga de qué trata? Si no quieren, no les cuento. ¡Caché! Pues bueno, ahí les va. El Proyecto Zero Dawn en algún momento se anunció como un arma suprema que eliminaría las máquinas, pero esto era mentira. Nadie podía detener la destrucción de la Tierra y la extinción humana era cuestión de tiempo. Zero Dawn más bien es un programa centrado en lo que ocurriría después de la extinción. Elizabeth explica que creó una inteligencia artificial nombrada Gaia, que se encargaría de crear nueva vida una vez que los humanos perecieron. Su núcleo se escondería dentro de una impenetrable base en las profundidades de la Tierra, para que los robots diabólicos jamás la encontraran. El primer trabajo de Gaia sería descifrar una señal que desactivará por completo a los Terminators, y la esparcería a través de unas antenas conocidas como agujas. Trabajo que costaría más de 60 años, es decir, los humanos vencieron a las máquinas después de que ya llevaban décadas muertos. Una vez que el enemigo estuviera desactivado, Gaia comenzaría su labor de restaurar la biosfera, y la vida comenzaría de nuevo. Pero Gaia no estaría sola, un par de subprogramas con funciones específicas la apoyarían en esta enorme tarea. Estas fueron nombradas como los antiguos dioses griegos, y son... Apolo, el conjunto de información y conocimiento humano acumulado hasta el día de la extinción. Artemisa, la responsable de la ingeniería genética y la que hará posible generar nueva vida. Deméter, responsable de generar la fauna. Éter, que elimina las toxinas de la biosfera que queden. Eleucia, responsable de clonar humanos, cuidando y nutriendo a los embriones en cápsulas especiales. Hephaestus, creador de máquinas para terraformar el planeta. Minerva, la encargada de propagar aquella señal que acabará con los robots asesinos. Poseidón, encargado de limpiar los mares. Y por último, Hades, encargado de destruir cualquier avance de Gaia, en caso de que algo salga mal, o en caso de que este avance ponga en peligro a la nueva humanidad. Todas estas inteligencias en conjunto representan el proyecto Zero Dawn, dedicado a que los nuevos humanos repoblaran la Tierra, y con el conocimiento de Apolo, volvieron a ocupar su lugar como especie dominante, aprendiendo de los errores del pasado. Cósmico. Eleucia sigue avanzando, y llega al registro alfa de las instalaciones para copiarlo directo a su foco, y así utilizarlo como una llave que le dé acceso a esa primera puerta a la que no pudo entrar en la montaña sagrada de los Nora para descubrir de dónde y por qué nació. ¡Ay, qué bueno dice la pelirroja, y es que ya me urge saber de quién soy hija! ¡Hijo de su madre! Pero en este momento, los Eclipse llegan partiendo madres, y no vienen solos. Helis, el mamadísimo hombre que mató a Ross, baja a las instalaciones, y con una granada manda todo al carajo. ¡Ya valió madre! Eloy despierta en una jaula, y ahora está en medio de lo que parece ser un coliseo. A los pocos segundos, Helis se presenta ante ella, asegurando que desde su primer encuentro no ha dejado de pensar en ella, pues pudo matarla, pero por alguna razón dudó y no lo hizo cuando pudo, pero ahora sabe que su misión es ofrecerla como sacrificio al sol. Este hombre sote ya sabe que Eloy fue la responsable de que su red de comunicaciones se haya interrumpido, así que ha mandado a asesinar a los Nora como castigo. No conforme con eso, toma el foco de nuestra protagonista y lo destruye, eliminando así toda la información sobre Gaia y Zero Dawn. ¡Quítense! ¡Yo sí le doy! Helis reúne a chingos de Shadowcarja en el coliseo, e invoca a varios corruptores que con sus poderes de corrupción bien corruptiva, hacen que esta criatura mecánica se vuelva violenta. Eloy es soltada en medio de todo este desmadre, y sin armas tendrá que aliviar con este maquinón. Se arma los gomazos en contra de los dinoplatíbolos. ¡Bárrenle, gordo! ¡Bárrenle, gordo! ¡Ya! Nuestra lucha en la mujer derrota a la maquinota, pero Helis da la orden de que los corruptores acaben con ella. Cuando todo parecía perdido, una explosión destruye parte de la arena, y Silence llega cabalgando a una bestia mecánica para salvar a su amica. Nuestros héroes sobreviven, y Silence le da la sorpresa de que toda la información en su foco alcanzó a ser respaldada en uno nuevo, con lo que el plan de ir a la montaña y descubrir de dónde viene sigue en pie. ¡Qué agradable que es este personaje, eh! ¡Grande Nick Fury! ¡No, señor, ese es otro! Samuel L. Jackson anda en todos lados, yo no sé cómo lo hace. Nuestra heroína pelirroja cabalga de vuelta con los Nora, encontrando muerte y destrucción a su paso. Los Nora que quedan se han refugiado en la montaña sagrada, y están siendo atacados por los Eclipse, que traen una bestia gigante asesina mutiladora. Como es de esperarse, Eloy se chingó a todos, e ingresa a la montaña lista para entrar a esa puerta que inició su aventura. Una de las matriarcas está bastante molesta, pues sigue considerando que Eloy es diapólica, y es su culpa que hayan sido atacados. ¡Ah, como chinga pinche viejita, dice Eloy! Que la ignora, se pone enfrente de la puerta, y ahora con los datos necesarios, puede abrirla. Eloy se va a ir por trós, porque aquí encontrará la respuesta sobre su verdadero origen. Resulta que nuestra protagonista es un clon de Elizabeth Sobek, el cual fue creado por Gaia a partir de sus muestras de tejido para evitar que un nuevo desastre acabara con la humanidad. Yo no entiendo nada. No te preocupes, te seguimos explicando. Resulta que los subprogramas que acompañaban a Gaia, en algún momento se volvieron independientes, porque una extraña transmisión que no sabemos de dónde llegó, las despertó a todas. Hades también se soltó, y tomó el control de los procesos encargados para repoblar el planeta, y revertirlos como si estos hubieran sido fallidos. Para evitarlo, Gaia decidió auto destruir su núcleo, calculando que Hades también moriría en el proceso. Esto causó que varias de las criaturas mecánicas en el planeta, se volvieran mucho más hostiles con otros seres vivos. Gaia entonces creó a Aloy a imagen de Elizabeth, y la dejó afuera en la caverna, esperando que de adulta viera este mensaje, para que ella misma fuera en búsqueda de tecnología para reconstruir el núcleo de Gaia y reactivarla. Oh, pero Hades no se dejaría vencer tan fácilmente. El mismo propagó un virus que causó que todos los subprogramas escaparan al mundo exterior. De hecho, fue el mismo Hades el que corrompe a las máquinas, haciéndolas más violentas todavía, y el que evitó que Aloy no haya podido entrar a esta puerta al inicio de esta historia. Gaia nunca perdió la fe en esta mujer, ya que si Elizabeth era una persona que no se detenía ante nada para salvar a la humanidad, un clon suyo tampoco lo haría. ¡Te amo a Elizabeth! Para poder acabar con Hades, Aloy tendrá que ir a las ruinas de las instalaciones de Gaia Prime, y buscar un dispositivo que desactiva cualquier subprograma. Después de saber toda esta información, la pelirroja se deprime al saber su verdadero origen, ya que piensa que solo es una herramienta, y no tiene ni nunca tuvo madrecita. ¿Qué estás hablando de esto? Tienes dos, una mujer muerta en la máquina. Si cierto, Silence tiene razón. Además, ahora el destino de la Tierra depende de ella y sus pelos rojos. Al salir del lugar, la gente que la odiaba, ahora la alaban como si fuera hija de la diosa. Aloy se cabrea, pues en vez de andar con asuntos religiosos, los Nora deberían de cooperar con las demás tribus para salvar al mundo. Terza, la única cuerda en esta tribu, apoya la decisión, e indica que los guerreros que quedan se vayan a Meridian para ayudar. Antes de irse, Aloy habla con esta matriarca, que le cuenta por fin el por qué Roast era un marginado. ¿Quieren saberlo? Sí, por favor, que nos narren la historia del Roast antes de que se muriera. Pido contexto sin tragármela ni sin pretexto como era. Hace muchos años, una banda de 12 forasteros atacó a los Nora. La pareja de Roast murió combatiendo a esta gente y su hija, una niña de 6 años llamada Alana, fue tomada como prisionera junto a otros más. Cuando Roast y sus aliados encontraron a los forasteros, estos mataron a los rehenes, incluida su hija. Cabreado y decepcionado de la vida, Roast se sometió a un ritual oscuro que lo convertiría en algo llamado un buscador de muerte, donde básicamente se convirtió en un arma de venganza, como una flecha que es lanzada para nunca volver. Roast cazó a los 12 forasteros y a cada uno de ellos los mató. El último casi lo vence a él, así que de puro milagro logra regresar con los Nora. La ley de esta tribu establecía que un buscador de muerte ya no tiene lugar con los Nora, así que se decidió desterrarlo como acuerdo. Para Roast esto fue un premio, él jamás pensó en regresar a vivir con los Nora y era feliz pasando sus días solo. Así hasta que las matriarcas encontraron a Eloy sin madre, y como le tuvieron miedo, se la dieron a este hombre para que la cuidara. En fin, la misión debe continuar. Nuestra luchona mujer se dirige a las instalaciones de Gaia Prime, derrotando a una bestia con alas que cuidaba del lugar. Silence nos cuenta que antes ya había visitado esta base, pero nunca pudo entrar a lo más profundo porque una puerta estaba sellada. Eloy explora este lugar y encuentra la grabación de uno de los compañeros de Elizabeth. Aquí nos centramos de que en algún momento antes del día de la extinción, el sello de una de las puertas falló, lo que pudo haber causado que los robots diabólicos se enteraran de las intenciones de los humanos y se viniera bajo todo el proyecto Zero Dawn. ¡Ay, por Dios, no! La única manera de volver a sellar esta puerta era haciéndolo desde afuera, así que Elizabeth se sacrificó para cerrarla y salvaguardar el proyecto, acabando así con su vida y su misión. F en el chat por este mujerón que siempre hizo lo posible para salvar al mundo. Eso no es lo único de lo que se entera Eloy, también encuentra una grabación de Ted Faro comunicándose con los científicos que aún quedaban y les revela que el muy cabrón decidió eliminar de Zero Dawn al subprograma Apolo. Faro consideraba impensable heredar todo su conocimiento a los siguientes humanos, pues esto en lugar de ser un Dawn podría convertirse en una maldición que los llevaría a cometer los mismos errores. No solo eso, este chingado hombre también asesinó a los científicos para que no restauraran el registro de Apolo. Este cabrón fue el responsable de la primera extinción y ahora es responsable de que la nueva era esté desinformada. Estás bien pedejo. ¡Bien pedejo! Eloy sale del lugar y aquí Silence se despide, pues considera que ya sabe todo acerca de los antiguos. Aunque antes de partir nos contará su verdadera relación con los Eclipse. Resulta que este peloncito en realidad fue quien descubrió primero a Hades, justo buscando en algunas ruinas. Fascinado, Silence le pidió conocimiento sobre los antiguos, pero Hades solo aceptó darle información si él le platicaba en general sobre el nuevo mundo, además de apoyarlo juntando a un séquito de seguidores. El Nick Fury acepta y así presenta a los Shadow Guardia para que lo veneraran como si fuera un dios, creando así al grupo Eclipse. El tiempo pasó y como era de esperarse, Hades dejó de tener utilidad para Silence, así que ordenó que lo asesinaran. ¡Oh! Pero el peloncito no era tonto, no, no, no. Él nunca confió plenamente en Hades, logró enterarse a tiempo de su plan y escapó. ¡Lo han hecho, cuate! Silence también comenta que Hades estaba bastante interesado en saber más información sobre una antena colocada por el subprograma Minerva, cerca de Meridian. De este modo, Aloy y su compa concluyen que Hades quiere usar estas antenas llamadas Aguja para transmitir una señal que reactive a los robots del faro. No se preocupen que nuestra mamacita usará un dispositivo que encontró en los laboratorios de Gaia Prime para crear una lanza bien mamalona con la que ahora sí va a desactivar al Hades. Después viaja a Meridian para preparar la defensa de la ciudad y de la antena, pues sabe que se aproxima un ataque de Eclipse orquestado por la inteligencia artificial. Tal y como lo esperaba, a los pocos minutos llega el chingado Eclipse con toda su caballería, mientras que Helis avanza por Meridian para matar a su rey. Aloy no va a permitirlo, así que aquí se van a armar los guamazos finales en contra de este pechudo. Helis demuestra ser un enemigo muy hábil, pero con todo y sus enormes pectorales, termina vencido. Y ahora que lo tiene de rodillas, Eloy le dice que su lucha fue en vano, pues solo fue un títere manipulado por Hades. Aún con los esfuerzos de Eloy y sus amigos, Hades logra llegar a la antena y reactiva a los robots faro que salen de la tierra. Comienzan a prepararse para tasajear al mundo otra vez. Pero la pelirroja aún no pierde la esperanza, pues sabe que si acaba con Hades, los robots no van a obedecer a nadie. Continúa el duelo para salvar al mundo. Nuestra mamacita lucho, una licenciada empoderada empresaria visionaria mujer, pence al Deathbringer que resguardaba a Hades y logra clavarle su lanza para purgar por fin a este programa de la faz de la tierra. Eh, decimos todos. Viva las pelirrojas, abajo el jugo ese Hades otra vez. Los robots se desactivan y la paz regresa al mundo. Eloy, que desea saber más sobre su antecesora, escucha algunos de los audios de Elizabeth, mientras hablaba con Gaia sobre el poco tiempo que tuvo como adulta. A ella le hubiera gustado tener una hija que fuera curiosa, y con la compasión de tratar de sanar al mundo. Eloy llega al lugar donde yace el cuerpo de esta científica, y toma esta cosita con forma de tierra que tenía en la mano, como un recuerdo de aquella mujer que tanto le enseñó. Oh, pero esta historia aún no termina. Una pequeña parte de Hades sigue vivo, y sale de su cuerpo mecánico tratando de huir. Silence lo atrapa en una especie de linterna, y entonces... La historia continúa en el DLC The Frozen Wilds. Un volcán en el norte anda como loco lanzando fumarolas a todos lados. La tribu que vive en ese lugar, los Banuk, reportan que las bestias de la zona se han vuelto mucho más agresivas. Eloy decide investigar, y llega con los Banuk, que están algo desanimados porque muchos de sus guerreros fueron aniquilados por las máquinas. Su líder, Aratak, anima a su pueblo a ser fuerte para juntos contraatacar. La masacre más reciente ocurrió hace algunos días, donde una chamana llamada Aurea, llevó a algunos guerreros a un sector llamado el Tambor del Fuego, ya que en la zona se sentía una presencia maligna. ¡Mocos! Los guerreros fueron tasajeados, y Aurea se salvó porque fue la única que alcanzó a esconderse. Por cierto, en esta zona, Eloy se da cuenta de que las marcas de la tribu son similares a las que tenía Silence en su piel, pero al parecer nadie quiere hablar del tema al escuchar ese nombre. ¿Qué andaba siendo el Silence por acá? Todavía no lo sabemos. Eloy contacta a Aurea, en uno de los tantos restos de los antiguos, donde la encuentra tratando de contactar a lo que ella llama un ánima espiritual. Según ella, esta ánima está aprisionada por una presencia maligna. Eloy repara parte de las comunicaciones de este lugar, y así el ánima, o espíritu ese, logra ponerse en contacto confirmando que un demonio la tiene presa. ¡Buevos! En este momento, el demonio habla, y su voz suena bastante parecida al mismísimo Hades. ¿Quién apagó la vela? Cálmese señora, no se altere, que Hades ya está vencido y es imposible que sea él. Aurea explica que este espíritu, preso, le ayudó hace muchos años salvándola, de una vez que los Kars ya la andaban persiguiendo. Desde entonces se volvieron amiguitas, y Aurea le contaba todo mientras que el ánima la escuchaba sin juzgarla. ¡Sí, sí, sí! Dice Eloy, muy interesante. Pero ya me voy para seguir investigando en el tambor del fuego. Aurea explica que esta zona está prohibidísima, y la única forma de tener acceso es obteniendo el permiso de Aratak, quien jamás le tendrá confianza a una forastera. ¡Uta mucha complicación! Hay que darle gusto a todos, primero a las matriarcas, luego a los Nora, y ahora resulta que el Aratak... ¡No, señor, se llama Aratak! ¡La misma madre! La chamana considera que la única manera de obtener permiso es que Eloy desafíe directamente al líder de los Banuk, para ganarse así el control de toda la tribu. Eloy no se anda con chingaderas, así que desafía al Aratak, que en un inicio se lo toma broma, pero al ver que Aurea apoya a la pelirroja, acepta el desafío, cabreado de que su hermana ande apoyando a forasteras. Así es, amigos, escucharon bien, la chamán y el Aratak son hermanos. ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡No me lo esperaba! ¡Qué impactante noticia! El Aratak le dice a nuestra heroína que no participe, pues si gana tendrá que cargar con una tribu entera, y eso no es nada fácil. ¡Cáese pinche viejo loco! Dice la Eloy. ¡Mi cuerpo, mi decisión! Las pruebas continúan, y ahí andaban estos dos que tirando globitos, y cazando que cazando, ¡hasta que hijo de su madre! Unas bestias bien violentas y te rompen las pruebas. Y aquí nuestra heroína va a demostrarles que para cabrona, cabrona y media, porque ella solita se chinga todos. Al ver que la Nora venció a la mayoría de las máquinas, Aratak muestra sus respetos y la declara vencedora, ganándose así el mando de todos los Banuk. Como ella es la patrona, Aurea ahora sí le cuenta la historia de Silence. Fíjate que resulta que este peloncito llegó con los Banuk, mostrando habilidades que nadie tenía con las máquinas. En poco tiempo, la tribu le confió la ubicación de un punto de reunión sagrado, donde existía mucha tecnología y artefactos de los antiguos. Como era de esperarse, el tipo engañó a los chamanes, se robó piezas tecnológicas y huyó sin dejar rastro. Ese Silence, a donde quiera que va, deja caos y destrucción, que desmadroso, sí o no. Aratak, Aloe y Aurea viajan hasta el territorio Tambor de Fuego, donde descubren una proyección de los antiguos, en donde se enteran que el supuesto espíritu que se comunica con Aurea, es en realidad una inteligencia artificial llamada Sian, creada por los humanos para prevenir que el volcán hiciera erupción en estas instalaciones. Sian concluye que el nuevo demonio está usando una fábrica para producir nuevas bestias, así que lo mejor es destruir todo este complejo para evitar que se creen más enemigos. Eiloi se va a ir para atrás, porque también descubre que el supuesto demonio es nada más y nada menos que uno de los subprogramas de Gaia. Este es Hefesto, que al despertar con aquella transmisión que liberó a todos los subprogramas, huyó y se apoderó de la fábrica. Hefesto se dio cuenta de que la humanidad es un peligro para una biosfera perfecta, así que ahora su misión es eliminarlos a todos. Y hay que decir, tiene razón. Los humanos tiran basura, se pelean en Twitter, y se enojan cada que Xbox o Playstation compran algo. Jaja, gente sin qué hacer. Nuestros héroes van hackeando las defensas del lugar para explotarlo todo. Oh, pero Hefesto no va a dejarse vencer tan fácilmente. Así que lanza una bestia bien poderosísima, y aquí se van a armar los guamazos finales de este DLC. Para evitar ser tasajeado, Hefesto lanza una descarga contra Eiloi. ¡Animergas! Dice Aurea, que pensando en salvar a su compita Sian, resiste las descargas eléctricas. Gracias a esto, la IA buena toma el control del núcleo, y así comienza el proceso para que todo explote. Lo malo es que la descarga dañó demasiado los órganos vitales de Aurea, quien antes de morir, alcanza a ver a su compita la Sian, liberándose del control de Hefesto. Aratak trata de recuperar el cuerpo de su hermana, pero Eiloi le recuerda que como el máximo guerrero Banuk, debe sobrevivir, ya que su hermana no le hubiera gustado morir en vano. Hefesto sigue jode y jode para que nadie escape, pero al final Eiloi usa una granada para destruir los mecanismos que faltaban. Misión completa. Nuestros héroes rastrean a Sian en unas instalaciones donde convivían con Obria. Ahí, el Aratak pide escuchar grabaciones viejas de su hermana, para recordarla al menos con su voz. Por otro lado, Sian revela que Hefesto no murió con la destrucción de la fábrica, pues todo lo controlaba desde un punto remoto. Punto que esta IA buena no pudo rastrear. ¿Tanta lucha para vencer al Hades y sobrevivió? ¿Ahora tanta lucha para acabar con el Hefesto y también sigue vivo? Ya me tienen hasta los huevos. ¡Y ya! Aquí se acaba esta historia y luego Eiloi se entera de que una extraña plaga anda invadiendo otras tribus. ¡Uy, uy! ¡Qué misterio! Y para buscar el origen, va a los territorios prohibidos del oeste, donde se encontrará con más aventuras, criaturas nuevas y muchos robots mecánicos. La aventura continúa en Horizon Forfidden West. Bueno, gente, es que dejamos la historia en un video de Chorizon Amanecer Cero. Se llama Horizon Zero Dawn. Eso, así como lo dijiste, así edítalo. Espero te haya gustado, te hayas divertido. Ahora sí estás preparado para el lanzamiento de Horizon Forfidden West. Por favor, compartan este video. Fue una broncota armarlo. Si se dan cuenta, fueron como 40 minutos armados una mini peliculita aquí en YouTube. Disfruten con todo Forfidden West en PlayStation 4 y PlayStation 5. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Voy. ¡Gracias!